Venga, pajarraco del mal. ¡Ay, me tiró una popó! ¡Una caca! Bienvenidos, maníacos, a un nuevo capítulo de Legend of Zelda Skyward Sword. Antes de empezar, quiero felicitar al maníaco Luis Suárez, amigo, te mando un gran abrazo y que tengas un cumpleaños excelente. En el episodio anterior salimos victoriosos del torneo celeste. Gracias a ello, obtuvimos el manto sagrado en la ceremonia del festival. Más tarde, al estar celebrando con Zelda, fuimos testigos de cómo fue arrastrada hacia un poderoso torbellino y al intentar salvarla terminamos inconscientes. Fue así que pudimos escuchar nuevamente una voz en nuestro interior, la cual nos guió hasta una cámara secreta dentro de la efigie de la diosa. En ese lugar obtuvimos la espada divina y se nos reveló la identidad de la misteriosa voz, Pai, una sirviente del elegido. Finalmente, con la espada divina, logramos descender hasta las tierras inferiores, lugar donde tendremos que encontrar a la princesa Zelda. Así que vamos a comenzar. ¡Let's play! Bienvenidos nuevamente a las tierras prohibidas. Bueno, ya no son prohibidas porque ya estamos aquí. ¡Ay, ay, ay! Se me olvidaba que hay que abrir el manto. Perfecto. Es que resulta que el archivo de guardado me dejó un poquito antes que aquí. ¡Ey! ¿Cómo estás, Pai? Nuevamente, nos vas a decir todo tu recital. Vamos a omitirlo porque ya sabemos que se avienta unos rollazos más largos que los míos. O sea, imagínense nada más. Y pues nada, a ver, estamos entonces en este lugar. Ah, antes que nada, todos los que me están pidiendo saludos, no se preocupen. Ya saben, sobre todo para los nuevos que no saben cómo funciona aquí el rollo, todos los saludos los vamos a dejar para el fin de semana, el último capítulo de cada semana. Ahí los voy a mandar con muchísimo gusto, ¿vale? Así que no se preocupen. Y... ¿Qué otra cosa importante les tenía que decir? Ya no me acuerdo. Seguramente es... ¡Ah, esta famosísima condenada cosa! ¡Tome! ¡Ay, la partió en dos la boquita! Eso se vio muy locochón. ¿Y qué? ¿No vamos a agarrar nada? ¿No nos dan nada? ¿En serio? ¿Así de plano? ¡Ay, ay, ay! ¡Equivocación, equivocación! Todo por andar jugando. Es que ya vi que hay que partirla en el sentido que tiene la boca. ¡Ah, qué interesante! Esto añade una dinámica totalmente nueva. Ese tronco se ve medio misterioso ahí. Estas, por ejemplo, se pueden partir como sea. Nos está hablando Fai. ¿Qué quieres, Fai? ¿Qué quieres, corazón? Tengo datos importantes para el amo. Para recibir información detallada sobre un objetivo, en primer lugar hay que seleccionarlo. Y una vez seleccionado, solo hay que oprimir hacia abajo. ¡Perfecto! Muy bien. Me parece maravilloso. A ver, vamos a ver cómo funciona. A ver. El objetivo seleccionado es una baba deku. O deku, perdón. Baba deku. Estas agresivas plantas habitan en zonas boscosas y tienden a morder a todo aquel que se les acerque. Ya nos dimos cuenta un poquito más atrás. Poseen una dura coraza exterior, pero el interior de sus fauces es más blando. Mi análisis confirma que unas pueden abrir la boca en horizontal y otras en vertical. Y como estas, yo creo que en mixto. El número de monstruos de este tipo derrotados por el amo es 2. Aún es insuficiente para calcular la habilidad de combate contra el mismo. ¿Ok? Muy bien. Adiós. No necesito que me digas cuánto tenemos de... Habilidad. Ahí está. De todas maneras, les vamos a dar en la torre. Aunque ya nos quitaron un corazoncito, ¿eh? Vamos a ver. No me quiero confiar. ¿Cómo brincábamos? Ah, no se puede. Ahora le hay tecnología Sheikai por lo que estamos viendo en la puerta. ¿Qué pasa, Link? ¿Una esencia maligna? En efecto. Una esencia maligna. Sal, demonio, sal. Este, no, mejor ya no salgas. Ahí es en donde... Estaba Zelda. ¿Es el que se la tragó? Están jugando con nuestra mente. ¿Es una ilusión o... ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Un aroma, aroma... No entiendo, pero lo vamos a resolver ahorita de volada. Vamos a agarrar uno nada más. No hay que atascarnos porque lo podemos necesitar. Tengo información importante, amo. Por las marcas que muestra, infiero que la puerta se ha abierto hace poco. Pero una intensa energía la mantiene sellada. Ahorita la desbloqueamos. Tú no te preocupes, Fai. Te agradezco mucho la información. Puede ser que la princesa Zelda haya entrado ahí. Y no sé si comenzar por ahí abajo. ¿No saben qué? Voy a comenzar por las alturas. Porque me da miedo lo que pueda estar allá abajo. Y vamos a ver aquí qué hay. ¿En serio no te puedes subir ahí? ¿Ok? No, no se puede. Ah, miren, miren. Miren lo que descubrí. Como si fuera algo muy difícil. Los podemos agarrar sin necesidad de la red todavía. Es Carcacono de Farone. Perfecto. Es uno de los que ocupamos para mejorar las cosas. Ah, por cierto, miren todo lo que ya tengo. ¿Vieron? Que no sé cómo nos podemos meter a ese menú para que vean todo lo que hay. ¿Cómo tenemos? Alejar, centrar, acercar. Todavía no domino esto. Bueno, luego se los enseño. Encontré una técnica buenísima porque me quedé después del capítulo de ayer detrás de cámaras. Me regresé a las... Me regresé a las... Bueno, no me regresé. Ya ven que les dije que el archivo de guardado me dejó antes de llegar aquí. Pues bien, aproveché para recolectar cosas. Y encontré un tipo que nos pone a cortar bambú como locos. Y nos va dando premios. Entonces me quedé ahí con él un rato cortando, cortando y cortando bambús. Hasta que nos hicimos de todo esto. Ya les mostraré cuando regresemos a Neburia en dónde está este amigo y qué onda con lo del bambú. Pues bueno, vamos a correrle. Y ese hoyito de allí se me hace sospechoso. Muy sospechoso. Y allá, ¿cómo se supone que llegamos? Aquí debe de haber cosas. Salgan monstruos del mal. Ok, pues puede ser que vayamos a tener aquí nuestro primer enfrentamiento en la parte de abajo. Vamos a ver. Y de entrada, pues vamos a subir acá. Venga, 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 venga. Sube, sube. Eso, Ling, eres buenísimo. ¿Y ahora qué? Por el amor de Dios, olvídenlo. Creo que solo había un corazón. Y si no, ya luego me subo. ¡Qué bárbaro! A veces hago cada burrada que de verdad, lo sé, es de sorprenderse. Cuando creo que ya no voy a sacar algo más tonto que lo anterior, me sorprendo con algo no. Aquí debe de haber algo, ¿eh? O tal vez son lugares para subirse para protegerse de algo. O de alguien. ¿Quién sabe? Pero bueno, solo hay una forma de averiguarlo. Y es avanzando. Avanzando, avanzando. Venga, 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 venga. Porque miren, hay un montón como de escaleritas. Pero ninguna nos ha mostrado realmente... No nos ha mostrado qué onda. O sea, no hay nada. ¿Quién sabe? ¿Sabe qué? Ya nada me va a detener. Bueno, el cansancio. Voy a correr como loco hasta llegar allá abajo. No me quiero aventar para ir viendo... Pues el entorno. Por si necesitamos aprender algo de aquí o... O qué sé yo. ¡Uf! Ahí hay una piedra maldita. A ver si no nos va a poseer. Y sale Dark Link. O algo por el estilo. Vamos a ver. ¡Ay, miren qué padre! Todo esto que está aquí. Es como lo que vimos al inicio. De que la diosa... Tenía el artefacto ese que concedía el deseo. El poder... Omnímodo. Nunca había escuchado esa palabra de Omnímodo. Pero bueno, ya aprendimos algo nuevo. No puedo cortar eso. Quiero llevar un poco de fuego hacia allá. Maníacos, deshidme suerte. ¿Qué es esto? Joven. ¿Sí? Me hablan. El hijo del destino caído del cielo. ¿Quién nos habla? Eleva la espada de la diosa hacia el cielo. Y libera su poder para extirpar... Extirpar el mal que nos acecha. ¿Ok? Levantemos... Hacia la luz. Eso. ¡Wow! ¿Y ahora? ¿Y eso de qué nos sirve? Tengo información para el amo. Al usar el rayo celestial, he detectado cambios en esta zona. Este sí, creo que... Creo que nos pudimos dar cuenta. Fai. Además, percibo una hora similar a la del manto del amo en esta zona. Deduzco que podría pertenecer a Zelda. Confirmo la posibilidad de guiar al amo hasta el origen de la señal mediante la función de rastreo. ¿Necesita el amo una explicación más detallada? Pues sí, porque esa es una nueva función. Muy bien, amo. La función de rastreo permite al amo buscar un objetivo determinado usando la punta de la espada como brújula. ¡Wow! Cuanto más cerca sea y el origen de la señal, mayor será la reacción de la espada, que se manifestará a través de sonido y vibración. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y digo qué interesante porque, bueno, en unas corrientes espirituales en la India, dicen que Dios, o sea, la energía, la superalma, como quieran llamarle a Dios, la superconciencia se manifiesta con luz y sonido, vibrando por los diferentes planos de la existencia. O sea, no solamente el plano físico en el que estamos, sino en el plano astral, el causal, el supercausal y todos los demás planos que son planos sutiles, que no podemos percibir, por lo menos con el cuerpo, pero sí con nuestro espíritu. Pero bueno, no me voy a tirar aquí rollos espirituales. La cuestión es que me llamó la atención esto de la vibración. ¡Eso! ¡Excelente! Basta con mantener oprimido. ¡Eh! Muy bien. Y seleccionar a Zelda como objetivo. Me parece muy bien. Vaya, hasta que algo útil nos das. ¡Eso! Muy bien. ¿Y ahora cómo lo arrastreo? ¡Ah! Ok, es apuntando. Hacia allá. Ok. Estamos llegando a la cima y la señal indica que es aquí. O sea que tenía razón esta fight desde el inicio. Es allí. Ahora, si levantamos la espada, ¿creen que se puede abrir? ¿Qué? ¡Eso! ¿No? ¿Y ahora? Ok. Así nada más porque sí. Que no me digan que estamos en una primer mazmorra. Sí, sí. Pues esto es un momento muy especial. Templo del presidio. Ok. ¿Qué hay aquí? Ah, caray. Vaya personaje... diferente a todo lo que he visto en The Day in Obselda. El joven llegado del cielo a través del inmenso mar de nubes. Te doy la bienvenida, joven elegido. Sí, creo que es una viejita. Una anciana. ¿Cómo debo llamarte? Link, por favor. Link, está bien. Bienvenido, pues. Link. Veo que ya dominas el poder sagrado que imbuye tu espada cuando alzas hacia el cielo. El rayo celestial, ¿no es así? Eso demuestra que eres digno de la espada divina que te ha sido encomendada. Debes saber que llevo esperando tu llegada desde hace mucho, mucho tiempo. Yo seré quien te guíe. Me parece muy bien. Este lugar se conoce como el templo del presidio y yo... y lo erigió la diosa... y lo erigió la diosa en una época remota. Tu llegada se predijo hace mucho tiempo. Casi una eternidad. En cuanto a la joven sacerdotisa que estás buscando, ha descendido hasta estas tierras guiada por un rayo de luz. Todo estaba escrito. Ah, bueno, entonces no hay de qué preocuparse. Sin embargo, la llegada de la sacerdotisa ha sido diferente a como describía la profecía. Es obvio que una poderosa fuerza maligna trata de imponer su voluntad para cambiar el destino. Link. ¿Estás preocupado por el futuro de la sacerdotisa? ¿Me equivoco? Sin embargo, ahora mismo debes mirar hacia adelante. Al igual que ella, tú también tienes una importante misión que cumplir. La sacerdotisa ha ido al bosque de Farone. Para descubrir su destino, partirás en su búsqueda. Observa tu mapa. Ok, el famosísimo bosque de Farone. Ok, muy bien, me gusta, me gusta. Sin embargo, recorrer esta tierra desconocida y llena de monstruos con la única ayuda de un mapa resultaría demasiado peligroso. Lo mismo, Pino. ¿No tienes por ahí algo que nos pueda ayudar? Por tanto, a partir de ahora te conferiré el poder para plantar balizas. O sea, bombas, supongo. Cuando plantes una baliza en el mapa... Ah, no una baliza. Claro, es una luz. O sea, como las de Breath of the Wild, ¿recuerdan? Surgirá una columna de luz hacia el cielo que te servirá de guía para llegar al lugar elegido. Ok, o sea, que tal vez de aquí salió. Adelante, mire el mapa y pon una baliza con la X. Tanto para colocarlas como para recogerlas. Perfecto. Muy bien. Pues vamos a poner una aquí. Ahí. Solamente tenemos una. Ok, listo. No percibo que haya ninguna baliza sobre el lugar que está marcado con el mapa de X. Cuando ya no necesites una baliza sobre el mapa, bla, bla, bla. Y si quieres colocar una con mayor precisión siempre puedes agrandar el mapa. Es muy útil. Ok, 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 ok. Madre mía, ¿eh? Qué exigentes. Quieren que sean con precisión. Ahí está. Ahora sí. Desde aquí es imposible verla, pero te aseguro que la baliza está plantada. Sal afuera y compruébalo con tus propios ojos. Cuando ya no la necesites, abre el mapa y quítala. Ahora puedes continuar tu viaje sin miedo a perderte. Ah. Vamos. No pierdas más tiempo y dirígete al bosque de Farone para seguir el rastro de la princesa Zelda. Llévate lo que encuentres en el cofre del tesoro que hay en esta sala. Te será útil para tu misión. Nos está hipnotizando. Guau. Sal por esa puerta trasera y continúa derecho hacia el bosque. Ten mucho cuidado. Ah. Con el tiempo, todas tus preguntas serán respondidas. Por ahora, sé fuerte y ten valor, Link. Ok. Está bien. Me basta, me basta. Fue muy amable, señora. No tengo ninguna duda. De momento... ¡Eso! Una poción revitalizante y además incluye el... ¿Cómo se llama? El frasco. Supongo. Solo hay una forma de averiguarlo. Sí, miren, ya tenemos dos frascos. No, pues qué maravilla. Vamos a romper, ya saben. Jarrones. Si no rompemos jarrones, no estuvimos en un The Legend of Zelda. Ok, antes de ir a la puerta correcta, déjenme ver qué hay aquí. Un banquito para recargar corazoncitos. Ya, perfecto. Listo. Qué curioso. Y aquí, ¿qué onda? Sigo viendo hoyos. ¿Y esos hoyos de qué se trata o qué? ¿Quién sabe? Pero bueno. Ni hablar. Ah, hay un insecto, un insecto. Pero ese sí necesitamos una red. ¡Chin! Creo que lo matamos. ¡Chin! Matamos a un pobre insecto. Es que no tenemos red todavía. Déjenme guardo. No vaya a ser el diablo canijo. Listo. Ahora sí. Vámonos por esta puerta. Aunque dijo baúl, ¿verdad? Dijo, toma un baúl. No sé si se refería a ese pequeño que agarramos del otro lado. Yo creo que sí. ¿Por qué? Ah, miren qué buena onda. Ok, ¿pero qué? ¿Nos la quedamos? No. No, pero la verdad es que sí prefiero el... La otra poción. Porque nos restaura el escudo. Así que nada. Muy bien. Hacia el bosque farone. Una nueva aventura. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, ok. El haz de luz que pusimos. Así no nos perdemos. Me parece excelente. Vaya que sí fue útil eso. Y pajarillos, pajarillos. Por todos lados los pajarillos. ¿Cómo están? Ay, miren nada más. Están molestando a un amigo gorón. Vamos al rescate. Ahorita van a ver. Déjenme tranquilo, largo. Ahorita van a ver. ¡Órale! ¡Órale! Ya me enojaron. Rápido. ¿Quién más? Ah, tú también, ¿eh? Por abajo, entonces. Ataque final. Uy, no aguantó ni para el ataque final. Gracias por ayudarme. No te preocupes, goro amigo. ¿Qué eran esos monstruos rojos? Jamás pensé que me encontraría con algo así en este bosque. Por cierto, eres el segundo de tu especie con el que me topo hoy. Últimamente me pasan unas cosas un poco raras. Pero bueno, supongo que debo darte las gracias por lo de los monstruos. Así que compartiré contigo cierta información a modo de recompensa. Me parece bien. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa? Me llamo Marco Goro y soy un gorón que se dedica principalmente a investigar el pasado. Según he leído en unos viejos escritos, más allá de los cielos existe un lugar conocido como la Isla de la Diosa. Por lo visto, estas antiguas estatuas de piedra marcaban los lugares desde los que se podía ascender al cielo y también los puntos de aterrizaje. Ah, ok, o sea que con ese podemos regresar a... ¿Cómo se llama? A nuestra ciudad ahí arriba, ya saben. Te aconsejo que examines todas las que encuentres. Cuantas más referencias tengas en el mapa, más sencillo te resultará viajar. Ok, interesante. Dicen que esta estatua, en concreto, es especial porque es la que despertará a las demás de su letargo. Puede que parezca un cuento de hadas, pero yo creo que es verdad. Si no lo fuera, ¿por qué razón hay tantas estatuas como estas repartidas por todo el mundo? Tienes curiosidad, ¿verdad? ¿Quieres que te cuente más? Sí, por favor, amigo. Vaya, tú también eres un aficionado a las antiguas leyendas. Bien, pues escucha con atención. Se cuenta que los habitantes de la Isla de la Diosa montan sobre unas enormes bestias aladas que jamás se han visto en esta tierra. La paz reina en toda la isla y sus habitantes adoran con fervor a la diosa. Dicen, además, que su civilización es mucho más avanzada que la nuestra. Pero espera, que me he reservado lo mejor para el final. Como la isla es creación de la diosa, está llena de maravillas con las que solo podemos soñar en esta parte del mundo. Todos los edificios son de oro. El agua sagrada brota sin cesar de sus manantiales y otorga la eterna juventud. Los árboles dan frutos capaces de curar enfermedades. Las calabazas de los huertos nunca se pudren. Y las flores jamás pierden su color. Y por si fuera poco, el clima siempre es agradable. Nadie pasa frío ni calor. Es como si vivieran en una primavera eterna o más bien en un paraíso. ¿No te parece increíble? ¿Quieres que te cuente aún más cosas? ¿Qué me dices? Tal vez nos va a dar una recompensa, así que venga. ¡Porgorón! Ya veo que la historia de la Isla de la Diosa te ha impresionado. Sin embargo, me temo que vamos a tener que dejarlo por hoy. Me gustaría contarte más cosas, pero para eso tengo que seguir investigando. Ya volveremos a hablar la próxima vez que nos encontremos. ¿Ok? Pues nos vemos, amigo. Voy a activar esta estatua. De una vez. Ok, fue solito. ¿Cómo has hecho eso? ¿Ha sido magia? La estatua ha reaccionado cuando te has acercado. ¡Ella es increíble! Pues sí, mi querido amigo. Y con esta podemos viajar, entonces. Pues sí, podemos volver al cielo. Guardar, cancelar, salir. Este... No, nada. Vamos a cancelar, vamos a continuar. La verdad es que todavía no hay nada que guardar aquí. Y ya me perdí. Pero gracias a la luz esa que nos guía. Ok, de allí venimos, ¿no? De allí arriba. Ok, ahí le dimos al pobre grillo otra vez. Me lleve el tren ando matando insectos. Perfecto, perfecto, perfecto. Otro. ¿Eran dos? Eran dos, se supone, ¿no? Mariposas, ¿no las puedo agarrar? Pobrecitas, nada más ando matando insectos. Ya los voy a dejar en paz. Es que yo pensé que los golpeaba y que después podían... ¡Ay, miren qué hay allí! No, no, no. Quiero ver. Un panal de abejas. Me equivoco. A ver, se caerá. Lo siento, lo siento. ¿No se cae nada? No, nada se cae. Perfecto, pues... Ahí hay otra como fruta. Pero no, necesitamos yo creo que un proyectil. Ya sea una resortera primero. O un arco para poder comprar flechas y las nueces esas. O como se llame, semillas. Pues nada, vámonos. Ah, no, hay que empujar primero este tronquillo, seguramente. Ya saben. Muy bien, excelente. ¡Guau! ¡Qué secreto, increíble! Pero hemos llegado a nuestro destino. Ahora sí, podemos quitar la marca, ¿no? Del mapa. Yo diría, para no andar ahí confundiéndonos. Perfecto. Ahí está. Vámonos. Muy bien. Ah, caray, otra estatua de esas. Amo, hemos llegado al bosque de Farone. ¡Guau, qué rápido! Me parece genial. ¡Guau! ¡Bienvenidos al bosque de Farone! Miren nada más qué chulada. ¿Habrá una deidad protegiéndola? La gran cantidad de agua que hay en la zona favorece el crecimiento de la vegetación. Ese inmenso árbol de allí es un buen ejemplo. En un entorno natural tan favorable, numerosas especies han encontrado su hábitat. Ok, ya estamos en esa región. ¡Guau! Impresionante. Aunque está un poco grande este lugar, tengo que decirlo. Ok. Y vieron que Zelda se encuentre en algún lugar de este bosque. Recomiendo usar el rastreador para localizarla. Muy bien. Te agradezco que me lo recuerdes porque la verdad es que tengo muy, muy, muy mala memoria. Así que vamos a activarla. Y vamos a ver hacia dónde se fue. Zelda, 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 Zelda hacia allá. Perfecto. Ok. ¿Hacia dónde está la estatua esa? Eso. Muy bien. Unas buenas rupias. No nos vienen mal. ¿Cómo de que no? Eso. A cortar el césped. Vamos a activar esto. ¿Qué nos activó? Ah, es que se quedan ya de por sí activas todas. Me parece perfecto. Ok. Vamos a guardar esto. Y vamos a ver si llegamos. ¡Uh, uh, uh! ¡Uh! ¿Y ahora? Eso es todo. Aunque ya no vimos si aquí abajo había algo interesante. No. Enemigos probablemente. ¿Cómo lo hacemos para que caiga eso? No nos vaya a caer encima nada más ese tronco y todo está bien. Perfecto. Este se ve raro. Ah, ok. Por cortar ahí. Perfecto. ¿Qué es eso? ¿Explotan o qué? Sí, explotan. Bueno. Hay que mantenernos... Este, alejados. Con mucho cuidado. Vamos a hacer guacamole estas cosas. Y aquí están nuestros buenos amigos. ¡Ay, pobrecito! Ahorita lo vamos a salvar. ¡Oh, que quiero hacer el... El horizontal. Eso es todo, muchacho. Muy bien. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? ¿Qué es eso? ¡Ah, qué vaciado! Parece como un qué pingüino, no sé. ¡Ey! ¿Qué pasa de repente? Ah, no. ¿Qué pasa de repente? ¡Quiu! ¿Cómo? ¡Ahora hay uno verde! ¡Quiu! ¡Quiu! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ah, qué kawaii sacan en esta saga, eh! Sacan un montón de monitos chistosos. Amo, tengo información importante. El rastreador ha reaccionado al encontrarnos con el último espécimen. ¿En serio? En efecto, amo. Deduzco que dicho espécimen pertenece a la pacífica tribu de los Kyus, que habita en el bosque. Son seres inteligentes, capaces de comunicarse con otras especies. Por desgracia, no se trataba de Zelda. Desconozco el motivo por el cual el rastreador ha reaccionado ante la presencia de ese Kyu. Pero aconsejo seguir el rastro para averiguarlo. ¿Ok? Me gusta, me gusta la idea. Entonces vamos a rastrear a... Pues al Kyu, que... Pues si no me equivoco es hacia allá. ¿Ok? Sí. Sí, 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 en efecto. Eh, ¿qué más tenemos por aquí? Nada más por no dejar... Eh, un corazón. No lo necesitamos. Perfecto. Pues nada. Vámonos. A ver si podemos subir por aquí. Vamos, 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 vamos. Ah, claro que sí. Bien, muchacho, bien. Ahí está el Kyu. Ok, serán inteligentes, pero son muy asustadizos. Vamos a ver si podemos cortar estos hongos, ¿no? Si el amo necesita información en algún momento, sugiero que oprima bla, bla, bla. Sí. Al seleccionar consejos y a continuación pistas, facilitaré datos que resultarán de utilidad. Sí, 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 es como un spoiler, nada más, gracias, ¿no? ¿Puedo cortar este? Claro que sí. Este sirve para lo mismo. Hombre, hay un montón de esas... Eh, vigies. Adiós, te llamabas, quítate de aquí. Eh, pues podemos ir. ¿Estas qué son? ¡Guau! No se rompen. Bueno, vamos a ver para empezar hacia dónde fue, ¿eh? Y para ello vamos a utilizar esto. Ah, caray. ¿Para dónde, para dónde? Caliente, caliente. Frío, 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 frío. Ah, caray, ¿es hacia acá? ¡Ah, ya lo vi! Está escondido. Ay, ya se asustó el pobre. ¡No te vayas! Ok, ah, ya lo vi. Ahí está. ¿Ya lo vieron? ¡Órale! Salga de ahí, muchachote. No tenga miedo, si no le vamos a dar sus nalgadas. ¡Chin! ¿Ahora dónde se fue? Déjenmelo busco. Ok, se supone que está hacia acá el condenado Q. Ah, está detrás del árbol. Hay que hablar con él. Tranquilo, amigo, tranquilo. No pasa nada. ¡Guau! Ya está aquí otra vez. ¡Ha cubierto! Su camuflaje. ¿Por qué no me has atacado? Y ahora que lo pinzo, también le has dado un sumerecido a esos monstruos rojos. Me llamo Machi, de la tribu de los Kyus. Por tu apariencia, pensé que eras un mal tipo, pero al final resulta que me has ayudado. ¡Qué curioso! Hace un rato pasó por aquí otra criatura que se parecía a ti. Pero esta era una chica. ¿Zelda? ¿Qué es un Zelda? Parecía estar en peligro. La persiguió a los monstruos rojos y tuvo que huir con el jefe. Ah, ok, está con el jefe Kyu. Amolink, acabamos de obtener nuevos datos sobre el paradero de Zelda. Procedo a analizarlos. Según he entendido, fue atacada por monstruos que... Pero consiguió escapar. Sin embargo, su situación parece ser aún de grave peligro. He registrado la ubicación del Kyu Machi. Recomiendo consultarla en el mapa. Considero que el contacto establecido entre estas criaturas y Zelda es la causa de la reacción del rastreador ante su presencia. El jefe de los Kyus huyó con Zelda, por lo que calculo que la probabilidad de que el rastreador también reaccione ante él es del 85%. Recomiendo seguir utilizando el rastreador continuamente para averiguar el paradero de Zelda. Ok, pues prácticamente seguimos en las mismas. ¡Buf! ¡Qué susto! Tienes unos amigos bastante raros, ¿lo sabías? Se te ve ansioso por encontrar a tu amiga y al jefe. Cuando lo hagas, dile que estoy a salvo, ¿de acuerdo? Y anímate. Seguro que tu amiga está sana y salva con el jefe. Me parece bien, amigo. Gracias por los ánimos. Vamos a empujar esto para tener atajos. Muy bien. Y tenemos aquí algo especial. Una laja ambarina. Una bonita piedra amba redondeada que se puede encontrar en muchos lugares. Hombre, estamos coleccionando un montón de cosas. Me parece muy bien. Eh, podríamos bajar por allí, pero... A ver si así baja. ¡Ay, miren! Sí, así sí bajó. Este, pero por aquí como que había cosas, ¿no? Bueno, necesitamos bombas para abrir allí. Y cosas de ese tipo, ya saben. Eh, lo que no sé es hacia dónde tenemos que ir. Es hacia allá. Perfecto. Entonces yo creo que es hacia acá. Hay que tener cuidado con la planta esa. ¿Y qué les parece si le damos su merecido a la planta? Tirando una de estas. ¿No se podrá? No, ok. La verdad, entonces, es que no me importa. Vamos a seguir el camino. Otra de estas cosas. ¿Y aquí qué hay? Además de bombas. Pues no creo que nada interesante. ¡Ah, miren! ¡Un gran árbol! ¡Ay, miren! ¡Una piedra de estas! Que se parecen a las de Super Mario Odyssey. Ok, qué interesante. Hay muchos lugares bonitos. Adiós, amigo. Te llamabas. Ok. No sé si es hacia acá. Pero bueno, vamos a averiguarlo. No. ¡Ay, ahí está! ¡Miren! ¡Está enorme! Vamos a ver cómo llegamos hacia él. Primero vamos a... ¡Ay, ay, ay! Por Dios, con esto no. Yo creo que es hacia acá. Por donde tenemos que dar la vuelta. Eso, muy bien. Ya, con tres golpes. Perfecto. ¡Ay, ay, ay! El famosísimo esta cosa. Saca el escudo, amigo. Por Dios, saca el escudo. Ok, vamos a ver si se lo podemos regresar. ¡Tome! ¡Ja, ja, ja! No contabas con esa, ¿verdad? A ver, antes de ir con el gran... Kiyu, o como se llame. Vamos a agarrar aquí esto. Ahí hay más. Allá no podemos subir. Allá hay como una cuerda que podemos cortar. Pero bueno, ya después lo haremos. ¿Qué? Ay, ¿quieres en serio tu merecido? Adiós. Está muy padre esto del Wiimote, eh. La verdad es que no me convencía nada. Pero lo estoy disfrutando bastante. Me está gustando demasiado. Y ya me fui por otro camino, maníacos. Ya no sé por dónde es. Déjenme busco. Porque es allá arriba, ¿ya vieron? Es allá arriba. Pero hay que ver la manera. Ah, es por acá. Es por acá, perfecto. ¡Excelente! Ya tenemos atajos por diferentes lugares. Y entonces es aquí. Ya después de toda la práctica que tuve con el bambú. Que les comenté. ¡Venga, venga, venga! ¡Tírele, tírele! ¡Adiós! Está más fácil aquí que en Breath of the Wild. Definitivamente. Perfecto. Corazoncito. Aunque no lo necesitamos. Pero está bien. Aquí es donde había visto la cuerda, ¿no? Según yo. Creo. ¡Ay, miren! ¡Un bicho! Perfecto, perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Es que esos nos sirven para ir mejorando... Las cosas. Y por acá, entonces... Vamos a ver qué hay. A ver, a ver, a ver. Yo había visto una cuerda. Sí o sí. ¡Ay, miren! Ahí hay una puerta, una entrada secreta. No, no sirvió. Ok, ok. A ver, a ver. Es por acá, sí. Te llamabas. Y pues nada. Hay que cortar la cuerda. Perfecto, pues venga. Vamos con el super... Kawaii bonito de ese gigante. Aquí vamos. ¡Ay, ay, ay! Esto se mueve. Ok, es que me dio cosa, maníacos. Me dio cosa. ¡Aquí vamos! ¡Venga! ¡Órale! ¿Cómo estás, amigo? ¡Ay! Ya veo que me has descubierto a pesar de mi excelente camuflaje. Está claro que eres alguien muy especial. Yo soy Salvio, jefe de los Kius. Ok, ¿y Zelda? ¿Zelda? Ah, sí. Te refieres a esa chica del cabello amarillo. La que se parece a ti. Sí, estaba conmigo. Pero hablaremos de eso más tarde. El bosque se ha llenado de horribles monstruos y todos mis pequeños han huido despavoridos. Me preocupa mucho su bienestar. Y estando así, no sé si podré acordarme de muchos. ¡Ah, caray! Nos va a poner a recolectarlos a todos. ¿Cómo? ¿Dices que has visto a alguno de mis fieles compañeros? ¡Vaya! Así que has visto a Machi. Y estás a salvo. Estupenda noticia. Pero mientras esos monstruos sigan merodeando por el bosque, no podré dormir tranquilo. Si no es mucha molestia, ¿podrías localizar a los tres compañeros que faltan y asegurarte de que están bien? En cuanto me confirmes que están todos sanos y salvos, seguro que podré recordar qué fue de tu amiguita. O sea, nos está cobrando. Lamentablemente, Zelda ya no está con el jefe. Aún así, es posible que éste disponga de información útil para la misión. La probabilidad de ayudar al jefe a buscar a los Kyus desaparecidos sirve para encontrar a Zelda desde el 85%. He añadido el aura de los Kyus como objetivo de rastreo. ¡Perfecto! ¡Eso es todo! Una nueva... ¿Necesita el amo alguna explicación sobre cómo cambiar el objetivo? No. Gracias. La posición de los Kyus que el amo encuentre quedará registrada en el mapa y sus auras desaparecerán como objetivos del rastreado. ¡Perfecto! Pues venga, vamos a comenzar a buscarlos. Pero primero vamos a cambiar esto. Ahí está. Y tenemos uno por aquí. ¡Pues venga! ¡A buscar a los Kyus! Hacia acá debe de estar un Kyu. ¡Ay! ¡Te pasaste de listo, eh! ¡Te pasaste de listo, condenadote! Ok, ok, ok. A ver. ¡Tome! Para que nos dejes en paz. Allá arriba. ¿Y cómo llegaremos allá arriba? ¡Ah, ya! Hay que pasar. Hay que pasar por ahí debajo. ¡Perfecto! Con permiso. ¿Y cómo pasamos por ahí? ¿Así nada más? ¡Perfecto! ¡Ay, madre mía! Se mueve muy raro esto. ¡Excelente! ¿Dónde es? ¿Ahí arriba? ¡Ah, ok! ¡Perfecto! Pues ya está. Tenemos al primero, maníacos. Nada más hay que deshacernos de estos. Porque si no... Si no, capaz de que no va a querer bajar. ¡Adiós! Creo que esa es la forma más fácil y rápida de derrotarlos. ¡Hemos conseguido un broche calabérico! ¡Perfecto! Y ya tenemos broche calabérico de oro. Que fue el que nos dio el amigo este que les conté. O sea que vamos muy bien, ¿eh? ¡No, no, no! Me confundí. ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Adiós! ¿Quién más anda por aquí? ¿Nadie más? ¡Muy bien! Pues vamos a subir. En donde está el... ¡Kyu! Nuestro buen amigo que anda por aquí arriba. ¡Uy, uy, uy! Hay que descansarle tantito. Si no, ya saben... Esto no va a funcionar. ¡Muy bien! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Brinquele, brinquele, brinquele, muchacho! ¡Brinquele! ¡Brinquele! ¡Eso! Como Tarzán. En la jungla. Por aquí está. ¡Ey, amigo! Aquí estamos. No te hagas... ¡Ay, por Dios! No me digas... Vamos a tener que podar todo el... El césped. Para que... Ya no busque dónde esconderse. Supongo. Sí, porque miren, se va a las... A las plantas. Ok, vamos a envainar. No sé cómo me has encontrado. Mi escondite era perfecto. De hecho, sí, ¿eh? Era muy bueno. Soy Tilly. Y no hay un solo Q que me supere en lo que es referente a técnicas de camuflaje. A excepción del jefe, claro. He marcado la localización del Q-Tilly en el mapa. Perfecto. Pues venga, vamos a continuar ahora con los dos que siguen. ¿Dices que has visto al jefe? Bien, me alegro que esté a salvo. Oye, si vuelves a verlo, no te olvides a decirle dónde estoy. No te preocupes, amigo, que tenemos que decirle para que suelte la sopa. Así que venga. Venga. Ups. Vamos a buscar el que sigue. Y para ello vamos a activar un poquito este. Seguramente hacia acá debe de haber otro. Sí, claro. Este es un lugar muy abierto. Adiós. Adiós. Ah, y una de oro. Broche calabérico de oro. Yo que pensé que era algo muy especial. Y miren, ya tenemos ahí un montón. Ah, no. Me inventé. Venga. Pajarraco del mal. Ay, me tiró una popó. Una caca. Quítenmela. No saco chino. Una roja. Excelente. Vale la pena, eh. Vale la pena ensuciarse de popó. Venga. Haz de luz. Tome. No, no, no. No van a poder contra eso. Ay, casi nos da la popó, eh. Venga, dos pájaros. Literal de un tiro. Y ahora, ¿para dónde? A ver, a ver. Un kill por aquí, un kill por allá. No, no, no. Es para allá. Acá no hay nada. Es que acá se ve muy padre todo esto. Yo creo que vale la pena nada más subirse rápidamente para ver si descubrimos algo. Y miren, allá hay una como cuerdita, pero ¿cómo la activaremos? Yo creo que pronto vamos a obtener ya la resortera o el arco, porque no podemos seguir así. La vista desde este lugar es amplia. Recomiendo usar el rastreador aquí para buscar a los kills. Gracias. Ay, no me digan que allá arriba. ¿Y cómo vamos a poder llegar allí? Madre mía, ¿cómo vamos a llegar allí, maníacos? Bueno, ahí hay otro. Así que yo creo que vale la pena ir primero por ese. Yo creo que es hacia acá. Vamos a ver. Adiós. Perfecto. Ah, caray. Marca aquí, ¿ya vieron? Marca aquí, ¿pero dónde? ¿Dónde estás, amigo? ¿No estará en el arbolito? No. Ay, aquí estás. Ok. No, no, no. Aquí debe de estar entonces. ¿Dónde está ese condenado Kew? Te encontramos. ¡No me comas! El empacho de Kew es mortal. ¡Te lo advierto! ¿Cómo dices? ¿Que el jefe está preocupado por mí? Eso significa que está a salvo. Yo me llamo Poli. Si ves al jefe de la tribu, podrías decirle que estoy aquí. Me da un poco de miedo salir con todos estos monstruos deambulando por ahí. Pululando por ahí, ¿ok? Hasta que no se vayan, no pienso moverme. No te preocupes. Excelente. Siempre se asustan. He marcado la localización del Kew Poli. Sin embargo, todavía faltan otros más. Bueno, falta uno, de hecho, si no me equivoco. Ay, no me asustes así. Ok. Vamos a ver si esto tiene algo. Nada. Una rupia miserable, pero bueno. Una rupia es una rupia. Ah, miren, resulta que ahí está. ¿Ya lo vieron? Está ahí arriba el condenadote. Pero no va a bajar. Ay, 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 no se pasen. Montoneros. Venga, 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 venga. Excelente, horizontal. El ataque horizontal es maravilloso. Ay, a ti te vamos a dar. Eh, pero con todo. ¿Qué? ¿Ya fue todo? Ah. Se ve que las peleas que vienen se van a poner bien buenas, ¿eh? Entre escudo y espada. ¡Kew! Con su manita. Has derrotado a todos los monstruos rojos. Eres un héroe, ¿verdad? Yo todavía estoy temblando de miedo y no puedo ni moverme. ¿Te importa bajarme de aquí? No hay rastro de enemigos en los alrededores. De modo que el Kew puede bajar del árbol sin que su seguridad corra peligro alguno. Sin embargo, está tan asustado que es incapaz de moverse por sí mismo. Por lo que será necesario buscar otro medio de rescate. Recuerdo al amo que puede comprobar las acciones disponibles en cualquier momento. Ok. Pues vamos a ver qué más podemos hacer. Porque me gusta... Me gusta como para que... Ah, ¿por qué agarrar a Zelda? Bueno, sí. Ya no necesitamos a los Kews. Tenemos que hacer que baje esa cosa de ahí. Yo creo que... Así. Claro. Como bajamos todo de los árboles. Pobrecito, se dio un trancazo. ¡Qué golpe! Bueno, por lo menos ya estoy abajo. ¿Cómo dices? ¿Que el jefe está preocupado por mí? Eso significa que se encuentra a salvo. Me llamo Menti. Si ves al jefe, dile que estoy aquí. Vaya. Todavía me tiemblan las piernas. Pues listo, lo hemos conseguido. El rastreador no percibe ninguna señal adicional. Sugiero volver a visitar al jefe. Perfecto. Pues venga, maníacos. Vamos de regreso con el jefe. Creía que era otro de esos monstruos. No me asustes así. Vámonos. Ah, pero antes de ir con el jefe, mire nada más lo que tenemos por aquí. Una pieza de corazón. Nuestra primer pieza de corazón para ser precisos. Así que venga. Casi se me iba. ¡Uy! ¡Sí! Tenemos que reunir cuatro para que se llene un corazoncillo. Ok, pues nos la ponen un poquito más sencilla que en otras entregas. Hemos llegado con el jefe Zinsky. ¿Cómo estás, amigo? Ya, todo listo. ¿De verdad que están todos a salvo? Está claro que tienes un don para buscar cosas. No sé quién eres ni de dónde has salido, pero te lo agradezco de veras. Y, qué casualidad, acabo de recordar hacia dónde se fue aquella muchacha. Por algún motivo, esa tal celda de la que hablas, buscaba el templo que hay al fondo del bosque. Le advertí que era un lugar peligroso, pero no me escuchó y se fue hacia allá. Madre mía. En las que se anda metiendo la princesa celda. Ah, ok, es allí. Si continúas por aquella senda, llegarías a un templo, pero está todo lleno de monstruos, así que deberías ir con mucho cuidado. ¡Ah, lo olvidaba! Como recompensa por encontrar a mis fieles amigos, quiero darte algo. A ver, espera un momento. ¡Ay, ok! Un aplastón de recompensa, no gracias. ¡Sí, por fin! ¡Orbín, una resortera! Utilízame como trampolín. Pues sí, déjame ver. ¡Sí! ¡Perfecto! Si notas que tiembla demasiado y te falta precisión, ajusta la mira. ¡Perfecto! ¡Nuestra primera arma! ¡Wow! Esto apenas empieza. Úsala para abrirte paso hacia el templo que hay al fondo del bosque. Ya verás cómo te resulta útil. Pues sí. Ya lo creo, amigo. Vamos, intenta darle a esa... ¿Eh? Aprendes rápido, ¿eh? Mejor así nos ahorramos las explicaciones. Oprime. Ah, ok, ok. O sea, vamos a apuntar y a disparar. Siempre puedes recoger semillas de los árboles. Ojalá encuentres pronto a tu amiga. Nos vemos, amigo. Nosotros tenemos que continuar nuestra aventura. Ahí está. Y disparamos. Ok. Muy bien. Me gusta, me gusta. ¿Y cómo la guardamos? Así, perfecto. Pues vámonos. Hacia el templo. Ah, perfecto. Claro, es que necesitábamos esto. Ya no me acordaba de esta leana. Muy bien. La pregunta lógica es... ¿Cómo le hizo la princesa Zelda para llegar ahí? Amo Link. Tengo algunos datos sobre el uso de la resortera. Ok, ok. En caso de la dificultad para disparar, bla, bla, bla. Cosas técnicas, ya saben. Entonces así la sacamos y así la guardamos. Me parece muy bien. Bastante útil. Te agradezco mucho. Vamos a... No, no, no. Más bien así. Ahí. Oh, por Dios. Venga. Venga. Adiós. ¿Aquí qué hay? Corazoncito. Vámonos. Ah, no. Cinco semillas de ecu. Perfecto. Muy bien. Aquí vamos. Ahora sí. La primer mazmorra. ¿Quién era ese que estaba ahí? Alguien nos está persiguiendo. Bastante extraño, eh. Y para llegar al templo... ¿Dónde estamos? Ah, ok. En los confines del bosque. Muy bien. Me parece excelente. Este lugar está un poquito más pequeño. La vegetación de esta zona es idéntica a la del bosque de Farone. Deduzco que nos encontramos en las profundidades del dicho bosque. Zelda se dirigió hacia el templo, por lo que recomiendo que nosotros también vayamos hacia allí. Maravilloso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, ok, ok, ok. El rastreador. Ah, condenado, eh. ¡Órale! Ah, es que este... Golpe de gracia. Golpe de gracia. Ya se me fue. Ya se me fue. Estos... Estos son más resistentes, eh. ¡Órale! ¡Órale! Horizontal. Horizontal. ¡Eso! De pronto, como que no me agarra bien, pero porque yo tengo... Para que se den unidad, a la misma distancia de ustedes... Aquí tengo la barra del sensor. Entonces sí tengo algunos problemas... De que no me registra tan bien. De hecho, por eso me estoy haciendo hasta más para atrás de lo normal. ¡Ah! Me dijeron que no le diera a los panales, pero por nada del mundo. No me acuerdo por qué. Ah, salvo que tuviera la red, creo. Entonces... Solamente le voy a dar al bicho. ¡No, no, 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 no! Pues sí. Tranquilas. ¡No se pasen! ¿Saben qué? Ya me voy. Ya estamos de regreso. Ya vimos que fue muy mala idea... ...siquiera acercarse ahí. O sea... No hay ni que ver... Pues sí, literal, ni acercarse a ellas. Vimos que el sensor marcaba al otro lado, pero me pregunto qué hay aquí. ¡Órale! Adiós, amigo. Te llamabas. Pobrecito. ¡Uf! Olvídenlo. Hay que tirarlas... Tratar de tirarlo desde lejos. Pero nada más con que no nos acerquemos, yo creo que todo está bien. Venga, venga. Ya se cayeron. ¡Nos vengamos! Ya vimos entonces lo que tenemos que hacer ahí con los amigos abejorros. Venga, 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 venga. ¡China! ¡Ahí viene un monstruo! ¡Nos va a dar! ¡No te pases! ¡Te lanza! ¡Uy! ¡Te vamos a... ...aventar a ti por pasado! Para que veas lo que se siente. ¿Y por acá qué había? O más bien por aquí, ¿qué hay? A ver, ¿en qué parte de...? ¡Ah! ¡Ok, ok, ok! Estamos saliendo en la parte trasera. Donde estaba aquí el arbolito este. ¡Perfecto! Permitan un momento, maníacos, la venganza es dulce. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Ay, ay, ay! No me vaya a caer el karma ahorita por andar con eso. A lo mejor me voy. ¡Ay, miren, un gorón! ¡Venga, venga! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Madre mía! Todo lo que tenemos que hacer. ¡Hay que hablar con él! ¡Hola, amiguito! Volvemos a encontrarnos. Necesito que me hagas un favor. ¡Ven aquí un momento! Ok, pues vamos para allá. Ya que andamos por estos rumbos. Nada más que recuerde que... ¡Venga! Dale rápido, dale rápido, Link. No te hagas, que tienes muy buena resistencia. ¡Perfecto! ¡Uf! No, ¿saben qué? Ah, bueno, para empezar quiero ver si la espada... ¿Tiene un alcance? No, para darle allá, pero no, definitivamente no. Entonces, ¿saben qué? Vamos a tirar estas porquerías. Ok, 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 ok. Vamos a ver si logra quedarse mareado hasta que lleguemos, que la verdad lo dudo. Ah, ¿podemos correr? No, 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 porque nos caemos. No, 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 no. ¡Ah, qué buena onda! ¡Lo tiramos zarandeando la cuerda! Eso estuvo genial, me gustó, ¿eh? ¡Me gustó! ¿Y aquí qué onda? ¿Aquí no hay nada? Pues no, nada interesante, la verdad. Vamos a ver... ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Me arriesgué, me arriesgué, me arriesgué. Me aloqué, maníacos, me aloqué. ¡Uy, uy, uy! Mamacita santa. ¡Basta! Para pagar las consecuencias horizontales, vertical o por fin. Ponte de acuerdo, es que les digo que no, a ver si no agarra bien. ¡Ah, es que esta aguanta varios golpes! Yo pensé que no le estábamos dando bien. No, es que aguanta varios golpes. Y miren nada más, tenemos aquí un cofrecito. ¿Qué tenemos por aquí? ¡Veinte rupias! ¡Maravilloso! Gracias, adiós. ¡Vámonos! Vamos a hablar con el gorón. A ver si él sabe... ¡Ah, es el mismo de hace rato! ¡Has llegado justo a tiempo! Acabo de descubrir una cosa de la que se habla en los escritos antiguos. Fíjate, se dice que estos artefactos los dejó la mismísima diosa para guiar al héroe caído del cielo. Creo que los llamaré cubos divinos. ¿Qué era lo que decían los antiguos escritos? Ah, creo que ya lo recuerdo. Que la luz de la espada celestial ilumina el camino de su portador. Tú llevas una espada. Quizás puedas ayudarme a descifrar el enigma de los cubos. Bueno. ¿De verdad me vas a ayudar? ¡Qué alegría! Vamos a lanzarle un rayo. Ok, estos cubos están hechos de una aleación que jamás había visto. Por mucho que los golpes, no puedes hacerle ni un rasguño. La luz de la espada divina. Seguro que esa frase tiene algún significado oculto. Tú no sabrás nada al respecto, ¿no? Ok. Venga. Muy bien. Ah, caray, ¿qué es eso? ¡Wow! ¡Wow! ¡El cubo ha salido volando! Por lo visto ha reaccionado a la luz de tu espada. ¿A dónde crees que habrá ido? El enigma se complica aún más. Según los antiguos escritos, hay cubos repartidos por todo el mundo. Estaría bien que los buscaras en tus viajes. Y, si averiguaras algo sobre ellos, no te olvides a venir a contármelo. Vale pues, amigo. Trato hecho. Trato hecho. Aquí ya no hay nada, ¿no? Perfecto. Vámonos por acá. No, 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 no. Bájate. Bueno. Por lo menos el misterio de los cubos ya fue resuelto. Entre comillas, porque no sabemos precisamente qué función tengan. Venga. Perfecto. Venga, 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 venga. Segundo cubo. ¿Para qué sirve? No lo sé, pero se ve muy padre. Ok. ¿Qué más, qué más? ¿Qué pasa, qué pasa? Amolín, percibo el aura de Zelda en el interior de este edificio. Hemos llegado a la primer mazmorra. Sí, señor. Sin embargo, también percibo la presencia de un gran número de monstruos. ¿Continuamos? Eh, no, mejor no. El miedo es un mecanismo instintivo de defensa muy útil. No hay motivo para avergonzarse. En realidad, es porque quiero grabar. Cuando el peligro sea evidente, volver al cielo y aprovechar para mejorar el equipo puede ser una buena idea. En general, siempre es buena idea obtener un escudo para protegerse y llevar alguna poción con la cual poder curarse. Prosigamos con la búsqueda de Zelda. Me parece muy bien. Madre mía, pues hemos llegado ahora sí a la entrada de este lugar que todo parece indicar que se trata de la primer mazmorra. Pero esto, evidentemente, lo vamos a dejar para el siguiente episodio de Gabo Manía, el canal de tu pasión y diversión. ¡Vámonos! ¡Continuamos!